Así que la lección de la mañana de hoy es que... Dealers, if you're going on vacation, let a motherfucking... a motherfucker know. Yeah, you gotta let your clients know that you are on vacation. On vacation. Or, maybe leave somebody. Oh, that's right. Yeah, you're a replacement. Leave a replacement, so... Supply and demand can be bet. That's right. Yeah. So, um... Good morning. Buenos dias, Electropoti. Buenos dias. Robocin. Aquí estamos en el... OnCast. ¿De dónde viene el Robozo? El Robozo viene de unos panas míos, digamos, un... Cine de arte en Los Ángeles, en Santa Mónica. Ok. Y al frente del cine, había un restaurante que se llamaba El Rebozo. Como las mantas que usan los mexicanos. Ah, eh... Timidín está... Lo escribí. Vamos a dar la vuelta a la cuadra. Mira para allá, porque puede acercarlo por ahí. Que me esté ya, llegando. Y hacemos... Lo hacemos correr. Ah... No lo veo. Pero damos la vuelta. I'm giving my call. Ah... Y entonces, el restaurante se llamaba El Rebozo. Y cuando... Eh... Eh... Cada vez que salíamos del cine, ellos decían... Oh, El Rebozo! El Rebozo! You're El Rebozo! El Rebozo! Así, te lo pegaron y ya. Y hace un día, yo llegué a mi oficina. A mi cubículo. Y estaba lleno de stickers que decían El Rebozo. Oh, my God. Y de ahí para adelante, era una joda. No paraban, no paraban. Y ya se pegó. Se quedó. Nice. Y me encanta porque como es una loquera tan cabrona, pues... Y suena como como medio silquesca. Sí, sí, sí. Este... Um... So, it's... It's bien made up. Es bien... Es bien loco. Es una mezcla de un montón de cosas. Y es E-L-R-O-B-O-Z-A-O, todo junto en letra minúscula. Y así lo escribían. Y eran como que... Pues, puñeta, pues. Entonces ya no es el algo. It's not the something. Es como que... El Rebozo. El Rebozo. Este... Marcus. ¿Cómo estás? ¿Vienes o no vienes? Ay, parece que no llegó. Entonces. Seguimos. Ay, ay, ay. Te... Te oye, Alfredo, Marcus. Te oye, Alfredo, Marcus. Te oye, Timidín no viene hoy. Así que, pues, es una lástima. Es un gran amigo. Pero continuaremos la mañana lluvia... Lluviosa sin él. Bueno, pues... Cuid. Te oye, Alfredo, Marcus. Pues cuídate tú bien y cuida bien a Chucho. Y... Dale, pues, perdona que te... Te interrumpí en tu descanso. Dale, pues, Marcus. Te veo. Te hablo. Dale. Dale, pues, Marcus. Te hablo. Vale. Timidín es una flor bien delicada. Sí. A él hay que cuidarlo. Hay que echarle mucho abono. Mira. Pues la pasamos muy bien. Anoche. Estuvo bien buena. Uh-huh. Anoche... Tuvimos el... Banquete. De... Recalos haciendo fondos. No fue un banquete. Fue una bebelata, en realidad. Sí. Loto, yo. Veímos un montón. Demasiado, de verdad. La gente estaba demasiado... Sí. Demasiada contenta. Sí. Pero eso está bien. Eso está bien. Te digo que nosotros estamos como que... Wow. La pasamos súper bien. Y llegamos tarde, tú sabes. Claro, claro. Aparentemente se metieron un poquito en problemas con los guardias por los decibeles de la música. Oh, Dios mío. Es que es verdad. Ese sitio es fucking residencial. Pero... No puedes tener una banda allá arriba que esté tocando con amplificación. Para afuera. Sí, sí, sí. Tiene que ser como... Bocinitas chiquitas en el piso. O acústico. O acústico. Perfecto. Y también algo que pues ya tú sabes que... Digo, la música estaba cool. Está bien buena. Pero pa, mira. Club 77. Ya. Sí, se habrán quejado algunos vecinos o los mismos... O los mismos inquilinos locos. Es un hotel. Sí, es un hotel. Eso mismo. Wow. All right, dude. Nadie te quiere dejar. Nadie me quiere dejar pasar, viste. Está lloviendo y yo trayendo la patineta. Está lloviendo. Está lloviendo. Sí, me imagino que para allá estará lloviendo más. Sí. Amigos. Dale, pasen. Ah, sí. Se tiran. ¿Sabes una cosa? Esas galletas saben un poquito a, como yo recuerdo, que sabían a los Fruity Pebbles. Bien interesante eso. Sí. Pues tengo que hacer pipí. ¿Ahora mismo? Está. ¿Cómo se llama? Este commute va a ser bien interesante. ¿Por qué? Porque tengo que hacer pipí. Oh, so you're just holding it. Yeah, you know, you got to hold it sometimes. Sometimes you just got to hold it. I'm not going to use the fucking patineta. No, we're not going to use the patineta. Es viernes. Qué bueno. Es viernes. Oye, ¿leíste acerca del endorso que le dio Calle 13 a Bernie Sanders? No. Eh, yo solamente lo que pude leer fue los Cliff Notes porque no pude mamarme el discurso de una hora y pico. ¿Tanto? Sí, cabrón. Sí, cabrón. Porque es que es como un show, ¿entiendes? Es como que está Rosario Dawson y esta otra persona y Calle 13 y después Bernie Sanders. Sí, no es el una hora y media. Sí, no es el una hora y media, pero como que aparentemente todos los discursos están como que conectados y uno crece con el otro. Y es como que es a whole religious experience. Nice. Este, y pues sí, el caso de Puerto Rico está bien front and center. Oh, ¿sí? Como Bernie Sanders. O sea, Bernie Sanders tiene un plan de acción. Una agenda, un plan de acción. Este, y de hecho es bastante como que idealista. Está bien... Nice. Está bien... Um... Ok. Aiming for the best. Aiming for the best. Es como que este plan de Bernie Sanders, de un americano, le daría miedo a los puertorriqueños que daos. A... Claro, claro. ¿Cómo se llama? A Rafi y a... A los cuponeros. A los cuponeros. Eso estarían cagaísimos. 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 No puedo, cabrón. No puedo cuponiar. Anda para el carajo, no puedo hacer nada. Ya lo tengo que trabajar. Exacto. Ya lo tengo que doblar el lobo. Tengo que hacer... Exacto. Tengo que dar un tajo, cabrón. Tengo que dar un tajo. Por fin. No, yo no quiero. Ay no, yo le tengo miedo a eso. No, no. A mí se me olvidó cómo trabaja él. Exacto, exacto. Esa gente, pues... Sí, entiendo que pueden estar bien cagados. Este... Pero suena, suena bueno. Es que suena que es el único fucking plan de acción, cabrón. Son un montón de nenes chiquitos que ya es hora que crezcan. Ay, ay, ay. Y esa es la cosa, que ya son unos viejos. Sí, cabrón. Pero... Ya son unos viejos. Ay, sí, sí. Ya un fucking... Nos han metido en un fucking hoyo bien horrible. Uh-huh, uh-huh. Este... Ah... Pero... Yo vi que hasta Susan Sarandon también... Ah, no. Sí, esa está bien metida desde hace rato. Hay muchas veces... Y este... Y eso... Y esas cosas así, este... Como que eso... Eso es propio. Eso no es Bernie diciendo, hey, entonces, me... No, bueno, es que... Bueno, la campaña de Bernie Sanders dice... Y hasta ahora nadie lo ha pescado. Ok. O sea que debe ser cierto. Porque tú sabes que ya en estas eras no se puede mantener un secreto. No, no. Este... Los secretos no existen. Ya no existe esa cosa de... Ah... Podemos, este... Esconder este... Estos ocho minutos de tape por el resto de la vida. Eso no existe ya. O entre nosotros tres vamos a mantener... Este secreto. La puñeta. Sí, cabrón. Este, ¿cómo se llama? Todos los micrófonos están prendidos. Están grabando algo, ¿entiendes? Just like now. Just like right now. Este... Um... Y... Nadie ha cogido a venizándose haciendo nada ilegal en términos de fondo, o de kickbacks, o mira, tú me apoyas y yo te doy esto. Ah, claro, claro, claro. Apparently, the guy is the real deal. Right. Pero también es un doño, que es como que... No, sí, es un super... Esto es, ya no jodas. Sí, sí, sí. Es como que... No tengo nada que perder. Lo genial es que es un viejo cascaraña. Eso es lo mismo. Eso, I love it. Joder. Es un judío... Es un judío. Es Larry David. Es Larry fucking David, the politician. Es genial. De acuerdo. Este... Uh... So, yeah, yeah, I mean, it's not like I'm feeling the burn. It's just that there's no other option. It's either that or blow up the fucking world. I think we're feeling the burn already. You know? Es que... Es que... Mano... Dude, things have to be run on facts. ¿Entiendes? Ya no se puede correr las cosas con fe o con emoción. No. Tiene que ser... Just... You know? It's tangible. 2 más 2 son 4. Y yo creo que también estamos tan comunicados como en el mundo que hay cosas que tú dices, Ok. Esto es como un preset. Esto es algo que... We all eat. You know? Como humanidad, hay cosas que siempre hacemos, ¿no? Así que... Hemos vivido tanto que nos podemos basar en todas esas cosas. En diferentes países. En diferentes sitios, ¿no? Como que... La gente depende del gobierno. El gobierno da servicios. A, B, C. Toda esa mierda, ¿sabes? Y es lo mismo, ¿no? Como que todas estas palabras... Todas estas conversaciones que se hablan. Ah, Canadá. Ellos hacen esto. Ah. Free, este... Eh... Fucking... Healthcare. La gente vive con las puertas abiertas. Este otro sitio es así. Este otro sitio es así. Pues uno lo ve y esto es como que... Y se habla. Ya hay pequeños pockets of social experiments that have actually turned out to be very successful and good options. Oh, that was good. You said it right. Thank you. Thank you. Y... Ah... Lo que... Lo que... Nada, ¿no? Lo que está... Está jodido. Es que hay mucha gente que... Nada, los cuponeros... Los... Mira, es que... El sistema está construido de dos maneras. La gente de arriba, que vamos a decir que son los... Los hombres que no solamente vendieron el mundo, pero le vendieron al mundo la idea o al ser humano que está separado de la naturaleza. Y ahí es que empieza todo ese sistema de explotación. Y entonces está la gente de abajo que tiene mucho miedo, que son explotados por esa gente de arriba. Y que... Vamos a decir que lo que... Lo que desean es nada, comprar un cupón. Cobrar un cupón. Seguir, seguir. Seguir, sobrevivir. Ya tú sabes. Cobrar lo que sea. Cobrar un chequecito. Este... Pero... Nada. Es como que... Ese sistema... Doesn't make anybody really happy. Porque las personas de arriba no están bien. No. Las personas de arriba están pescando, buscando... Chasing after the next paycheck just like everybody else. It's just that it has to be a $2 billion paycheck, you know, just to cover the expenses of that month. Esa es la pente... Y esa es la otra pentejada. Es como que... ¿Por qué tú cobras tanto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Por qué tenemos políticos que tienen hangares? Claro, claro. Con colecciones de automóviles antiguos. Sí, cabrón. Es como que... ¿Por qué? ¿Para qué te sirven todas esas mierdas? ¿Para qué? ¿Y para qué te sirven todos estos juguetes? Todas esas mierdas que te compran. Se deben unir el clubcito de billonarios y solamente tener un hangar con carros que se compartan, cabrones. Es como que el jueves tú utilizas el Lamborghini y el viernes yo utilizo el Ferrari. Y deben hacer carpool también. Y carpool y puñeta. Un carpool es un Lamborghini. Hay 7 millones de personas en el planeta. Sí, hermano. Y aquí en Puerto Rico que hay tantos carros. Te puedes ir por aquí. ¿Me voy por acá? Me tienes que guiar porque ya la otra manera la tengo más acá. Ah, ok. Este es más rápido. Este es más rápido. Bueno, sí, es que ya está bueno. Sí, es más rápido. Ah, pues cabrón, sí. Lo mismo es como que, ah, vamos a tener un desayuno donde cada plato va a ser 500 pesos. What? Sí, cabrón. ¿Qué? ¿Qué? Sí, cabrón. ¿Por qué no va a ser un conference? Es de tu cama. ¿Quieres resolver para ahí? Ah, es un conference. ¿Aquí hay que ser un desayuno? No, más tienes que alquilar el sitio. O sea, es como, oh, man. Sí, no, es locura. Locura fuerte. Pero bueno, sí, mucha gente are feeling the burn. Feel the burn. Y el problema es que, una vez más, estamos en una era donde ya no existen los secretos. O sea, que los fracasos de negocios de Donald Trump y los... The, 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 the international clusterfucks of, you know, diplomacy. Of 80, right. Que es, este, Hillary Clinton y su... Stretch como secretario de Estado. They just don't look good. They really don't look good. Este... Es que sí, es como tú dices, ya nadie puede esconder nada. No es lo mismo. Sí, 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 sí. O si lo escondes, lo puedes esconder por muchísimo menos tiempo que lo que podías esconderlo antes. Y estamos hablando de mucho menos tiempo. Hablando de esconder cosas... No, perdón, voy a cambiar el tema a propósito, pero... Let's see how it goes. Yes. Eh... Anacacho, esta mañana, es como que... Estoy viendo el, el fucking caso, las noticias, y vuelve otra vez el fucking manco de nuevo a aparecer. El tipo es manco desde el codo. Desde el codo. Está bien funny, como la gente dice, ah, sí, el manco se trepó el por la velja, abrió la puerta, y... Bueno, quizás era un monkey man. ¿Has visto la gente esa que se trepa con brazos y se tira? Y con el tuquito así. Exacto, sí. Metiendo el tuquito por... Por los rotos... El puede ser un cablergler que tiene un hook que se pone... He straps on the fucking... En el tuco. Y es como... He's like a super hero, that motherfucker. Give him some credit. El tuco se pone un gancho, tiene editamentos. Come on, there has to be a Lex Luthor out there. I believe in that. No había un personaje de Masters of the Universe que tenía un hook bien cabrón, claro. Pero también se lo quitaba y le ponía otra... Y le ponía otros editamentos. Exacto. Tú sabes qué personaje... Sí, ese era el gimmick, ese era el gimmick de... Es por acá, ¿verdad? Ajá, sí. Puedes ir por allá, pero por acá también. La vuelta. La vuelta, ok. Este... Todo el gimmick de Masters of the Universe es que eran los malos, tú le podías cambiar algo del cuerpo. Este... La cara... Tienes tres caras. Puedes ir por la vuelta. Ah, dos son vueltas para mí. ¿Qué te iba a decir? Este... A mí me gustaba mucho el de la cara. Ese mismo que acabas de decir. Sí, que tenía tres caras... Es como que para mí era como que... ¡Wow! Sí. Y yo creo que había uno que le podía andar en el estómago y como que se le jodía el estómago. Como era... Como que se le rompía el estómago. Sí, 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 sí. Era como que... Estás bien. Tienes dos o tres cantazos. ¡Estás jodido! Ah, es verdad. ¡Ay! Me acuerdo de ese, es verdad. Sí. Como golpe. Era el golpe. Que tenía como que... Un triángulo en el... En el estómago. Sí. Y daba vueltas. ¿Y verdad que había uno que olía? ¿Había uno que olía? Es posible. Es posible. También a mí... Me acuerdo de uno que era... Beastman. Ah, Beastman está, cabrón. Pero era... Era Furry. Sí, sí. Ah, claro. Ah, no. Había uno que era un peluchito casi. Eso. ¿Seguro? Sí, sí, sí. No, es para allá. Es la próxima. Ya lo ves, cabrón. Por eso es que... Yo necesito guía. Porque Bayamón es Bayamón. Es la segunda. Es la segunda. Recuerda que puedes decir adiós a los... A los presos. Verdad. Guapili. ¿Qué es tanto del cabrón? Diablo, loco. Me quitó toda la pintura, cabrón. Me raspolla mi chispa. Diablo, loco. Es viernes y la gente está loca. Sí. Vamos a decirle adiós a los presos. Exacto. Hola, Fred. Bye. Sorry que los cogieron. Sorry que los cogieron. Todo el mundo comete crímenes. Solamente son aquellos que los cogen. Sí. Eso es lo malo. No son las que están ahí. Este... Entonces, ¿cómo la culpita? Ah, exacto. Sí, ya estamos ahí. Sí, sí, ya sé. Pues tengo que... Continúo necesitándose el pipí. Eso no ha cambiado. A llegar directo al baño. Sería bien raro que como que el cuerpo de momento absorba el pipí. Como que... Como que... No vas a hacer pipí. Fuck it. No. Estaría gustiéndose que el pipí fuese gasolina, ¿verdad? Y te ponen una mierda... Yo conocí a alguien que estaba un poco cabrón, de verdad. Como que... Aquí en Puerto Rico se guía mucho. Y de momento, así como tú estás, como que... Ah, quiero ir al baño. Estás en el carro. Cabrón. Mientras guiaba, orinaba en una lata. Ah, bueno. Yo pensaba que se iba a llevarle las cosas esas que le ponen a los... A los... A los geriatrics. A la gente que está bien mayor y enferma. Que le ponen como un... Es como un embudo. Sí. Y lean en un vaso, en un tubo. Este... Yo pensaba que era así. Él estaba ahí. Cabrón, lo hice en una lata, yo creo. En una botella. Entonces, yo una vez, así como que guiando, digo... Ah. Yo puedo tratar esto. Ah. Y cabrón, no es fácil. No es fácil. O sea, es guiar, abrirse el zipper, sacar... Sí. Y me dar sentado de esta manera, como que el pipí para arriba. Está cabrón. Y con la mano en el guía a la vez. No, no, no. Está bien fuerte, está bien fuerte. Primero me bajo y me da una palma. Exacto. O sea, no. Un pan amigo me contó una vez que... Y si choca y se rompe la botella en tu bicho. Cabrón, inmediatamente. Exacto. Y te quedas así. Precisamente porque estás distraído. Estás haciendo... Eso está cabrón. Pues, para que tú veas lo algarita que son la gente. Y siempre pienso en eso cuando veo a un cabrón guiando bien rápido. Un pan amigo me contó que cuando estaba guiando de Indiana a Los Ángeles, el cabrón se masturbaba mientras guiaba. Ay, cabrón. No te creo. Y yo como que... Pero, hijo de puta. ¿Qué carajo tú haces con el semen? Es como... Que tú te estás veniendo encima así, blaaa. Yo no quiero guiar tu carro. Cabrón. Exacto. No. Lo peor era que era un rental U-Haul. Era un carro rentado, cabrón. Otra gente va a guiar ese carro. Sí, hijo de puta. Y estás como... No, de verdad. Bien puerto. Bien puerto. Y que tú haces como que... Ah, estoy guiando y pensando en que... En... De tener que estar tan bellaco que era lo que sea. Diablo. Este... Eso está bien por aquí. Eso está bien anormal. Bien anormal. Pero... Y él te confesó esto. Este... Yo creo que él lo dijo como que orgullosamente. Oh, that's crazy. Sí, sí, sí. Yeah, if you do that, I guess you would say it orgullosamente. Probablemente. Porque... You're that kind of a pig. Sí. He was a funny guy, though. I love him. I bet. I bet it's funny. I bet it's funny. You are funny. Si tú vienes y dices eso así al garete... Yeah, you are funny. Ok, bueno. Ahora estamos llegando así que necesitamos rapear la situación después de haber contado una historia acerca de masturbarte mientras... En el carro. O mear en una botella y chocar y que se te parte el bicho en canto. Exacto. Es horrible. A la verdad que no hay Segway pa' esa. Terminamos... Terminamos demasiado este... Fálico. Sí. Esto solamente termina, qué sé yo, con un orgasmo, ¿verdad? Bueno, yo espero que no se escuche. Que sea calladito. Que sea calladito. Que sea calladito. Ey, hay orgasmo calladito. Existen, existen. Si tienen la fuerza. Buen día. Que disfruten la mañana. Me voy a llevar las galletitas. Ah, tengo que apagar esto. ¿Cómo que la vas a hacer esto? Espérate. Ah, 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 ah. No me una, ah, 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 ah. Gracias.